Hablamos también de los éxitos del utrerano Álvaro Carmona, cuyo talento ha vuelto a traspasar fronteras y llega al ámbito internacional. El creador audiovisual acaba de compartir con sus seguidores una grata noticia. Su serie, Déjate Ver, de la que es director y guionista, formará parte del prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín, conocido popularmente como Berlinale. Este trabajo, producido por Atresmedia Televisión, en colaboración con Buendía Estudios, ha sido uno de los elegidos para su proyección en el festival, que se desarrollará en la capital alemana del 19 al 21 de febrero. Se trata de una de las dos únicas series españolas que estarán al alcance de distribuidores para brindar una oportunidad de llegar a una audiencia global. Méritos no le faltan, Déjate Ver es una comedia dramática que cuenta la historia de una joven aspirante artista que durante años trabaja como ayudante para un autor famoso, pero anónimo, al estilo Bansky, y que debe afrontar quién es ella en la realidad cuando empieza a desaparecer, a desvanecerse. Literalmente, partes de su cuerpo empiezan a esfumarse. La actriz Macarena Sanz es la encargada de dar vida a Ana, la protagonista. Con sello de autor y una marcada personalidad, Déjate Ver gira en torno a la búsqueda de uno mismo y la necesidad de trascender en el mundo actual. Todo ello narrado a lo largo de ocho capítulos de 30 minutos de duración. Monse García, Álvaro Carmona, Sonia Martínez y Borja Echevarría son los productores ejecutivos del proyecto. Y Lucía Alonso Allente, la coproductora ejecutiva. No es la primera vez que los trabajos del utrerano Álvaro Carmona trascienden. ¡Gracias!